Y los dominicanos han empezado ya a visitar las tiendas de jugueterías en el distrito, sin embargo, representantes de estos comercios sostienen que los días fuertes para la venta de artículos inician en enero. Aneudis Martich nos amplía. Desde tempranas horas de la mañana, padres, abuelos, tíos y hasta vecinos visitan tímidamente algunas de las tiendas de juguetes del Distrito Nacional en búsqueda de regalos para los más pequeños de la casa. A compartir con la familia también porque el primer día de Navidad hay que salir el 25 con los muchachos a dar vueltas. Santa Claus anda por ahí dándole carta a los muchachos y hay que venir a comprar los juguetes. Entre 5 y 10 mil pesos han dispuesto algunas personas para comprar los obsequios a los infantes de su entorno. Yo tengo unos cuantos, sí, que comprar los sobrinos, los nietos y lo que se pegan. Estamos comprando juguetes para tres niños, tres sobrinos y un niño, cuatro en total. Nada más tengo una sola, pero tengo sobrinos, tengo amigos, es regalarles también. ¿Y de cuánto dinero usted más o menos ha presupuestado para comprar los juguetes de los niños ahora en esta Navidad? Algunos 5 mil pesos. Pese a que mucha gente está comprando juguetes desde hace algunas semanas, los días fuertes se iniciarán en la primera semana del mes de enero. Las ventas se incrementan un poquito más ya a partir del día 2. De ahí para allá usted sabe que el flujo es increíble. ¿Sabe que nosotros por tradición nosotros dejamos el 6 de enero? Esto es una tradición, nosotros siempre venimos un calentamiento para los muchachos, no es los reyes fines. Hay que volver, imagínese usted. Magy Ibrea, gerente de Caja del Mundo del Juguete, la Máximo Gómez, dice que entre los juguetes más vendidos se destacan los drones, los carros a radiocontrol, bicicletas, patinetas, muñecas, patines, juegos de mesa, educativos y tecnológicos. A Neudis Martich, CDN.